Más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña del plato número 8 de Moira y ese es el nombre Y bueno, viene con este sobre Más a este su canal Más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña del plato número 8 de Moira y ese es el nombre No me funcionó, la traté de tomar con este y tampoco funcionó Intenté usar mi estampador favorito que es este de Bondo Monster y tampoco me funcionó Hasta que usé mi Create-Up Shop y fue así como la tomo Así que bueno, hay que intentar, hay veces que las imágenes no funcionan con ciertos estampadores y bueno, yo me di cuenta de eso con este plato Y bueno chicas, espero les haya gustado, no olviden darle like a mi video, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima Bye